Muy buenas, ¿qué tal has pasado la semana? Hoy te vamos a hablar de los esguinces, una de las lesiones musculoesqueléticas más comunes. No sólo se da en deportistas, sino también en cualquier persona en el desarrollo de nuestra actividad cotidiana. ¿Por qué? Pues porque un esguince es simplemente cuando te tuerces el tobillo de manera inesperada y eso hace que se lesionen los ligamentos, que son los encargados de mantener unidos los huesos del tobillo. Hoy nuestro objetivo en sentirse 100 es ayudarte a prevenir los esguinces. Los ligamentos son los elementos estabilizadores de las articulaciones. No podemos trabajarlos directamente porque es un elemento de sujeción pasiva, pero lo que podemos hacer es trabajar los que están alrededor y le protegen, como por ejemplo los músculos, que sí son elementos de sujeción activa. Hoy te vamos a explicar cómo fortalecer con una serie de ejercicios esos elementos de sujeción activa que rodean a las articulaciones y además te voy a decir que hay que tener en cuenta otra serie de factores para intentar no tener esguinces habitualmente. Son de sentido común, por ejemplo, evitar llevar calzado que te desestabilice, como los tacones, evitar llevar calzado que no sujete bien el pie. Si vas a hacer ejercicio tienes que calentar previamente y otra cosa también muy importante, como te decía, es fortalecer todos aquellos elementos que rodean la articulación. De estos últimos vamos a hablar a partir de ahora. Ahora ya sabes que no podemos trabajar la articulación directamente, pero sí podemos fortalecer lo que la recubre, es decir, la musculatura. Y ese es el objetivo de los ejercicios de hoy que, como siempre, vamos a realizar con Natalia Lagares, nuestra profesora de pilates, especialista en educación postural y en prevención de lesiones. Hola Natalia, ¿qué tal? Hola Marta, ¿qué tal? Bueno, esto queda como un poco raro que yo esté sentada y es que los ejercicios los vamos a hacer sentada, por eso estoy en una silla. Sí, de hecho, vamos a empezar a hacerlo sentado más que nada por la comodidad y para poder enfocarnos exactamente en los movimientos que queremos, ¿vale? El primer ejercicio está dirigido a toda la zona de la musculatura peronea, ¿vale? Que vendría desde la cara externa de la pierna y o bien hacia el dedo meñique, quinto dedo o bien hacia la base del primer dedo del pie. Entonces, vamos a necesitar una banda elástica, puede ser de este tipo que están abiertas y les hacemos un nudo o otras que ya vienen cerradas, ¿de acuerdo? Nos vamos a sujetar el primer dedo del pie, muy bien ahí, con la banda. De acuerdo, creamos una suave tensión y para tener más movimiento, vamos a crear una flexión dorsal del tobillo, ¿vale? Desde aquí vamos a coger aire, Marta, y al exhalar quiero que bajes, venciendo esa resistencia, el metatarso del primer dedo, es decir, la almohadilla, no el dedo en sí. Muy bien, muy bien, y una vez que ya estamos aquí, suavemente y sin despegar este metatarso, vamos a abrir el pie. Genial, volvemos a la posición de inicio y quitamos la resistencia. Yo recomiendo realizarlo unas 10 veces por pierna, ¿vale? Y un dato muy importante, es imprescindible que estemos atentos a nuestra rodilla para que no nos rote al abrir el pie. ¿Qué tal, Marta? Vamos a por el siguiente. Vamos a por el siguiente. Otro gran músculo bastante abandonado, en este caso, de la cara anterior. Yo voy a hacer de la resistencia de Marta, pero si en casa no tenéis a alguien que os ayude con este ejercicio, lo que podéis hacer es atarla a la pata de una silla, a la pata de una mesa, engancharla en una puerta, etcétera, ¿vale? De acuerdo. El ejercicio es el siguiente. Voy a cubrir con la cinta elástica o teraband, el empeine, no los dedos, sino el empeine de Marta y voy a crear una resistencia en dirección contraria a su cuerpo. Desde aquí, Marta, vamos a relajar primero el dedo y cuando yo te diga, vas a vencer la resistencia del empeine, intentando evitar tirar de los dedos del pie. ¿De acuerdo? ¿Estamos preparadas? Vamos allá, a ver si sale. Vamos a por ello. Cogemos aire y al exhalar vence esa resistencia desde el empeine. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y al exhalar relajamos. Genial. Muy bien, Marta. Los esguinces, que seguramente alguno habrás tenido a lo largo de tu vida, son una de las lesiones musculoesqueléticas que más se producen en nuestra vida diaria y no solo al hacer deporte. De hecho, se cuantifica que en Estados Unidos se producen 23.000 esguinces diarios. Imagínate, no sabía ese dato. Sabía que eran muchos, pero no sabía que llegábamos a tantos. Pues con los ejercicios que te hemos explicado hoy, lo que intentamos es prevenir ese tipo de lesión, el esguince. Ya sabes, hay que hacerlos despacito, controlando tu cuerpo y si no, tras algún tipo de molestia, parar y consultar al especialista. Volvemos a encontrarnos la semana que viene. Adiós. ¡Gracias!